Hay reggae music en el aire Pelagatos Porque el reggae es belleza y no monotonía Sumate a este programón de Somos Pelagatos Arrancamos desde Jamaica con Yadakor Nos vamos a Chile y recibimos a Maxi Vargas Volamos a Brasil para ver a Nanan A Nanan, no a Naná, eh A Nanan Volvemos a la República Argentina Para disfrutar de Demian Ismael Nos vamos para Berizo La Plata Y llega La Palazzi Reggae Band Nos vamos de Fiesta a Ibiza Porque llega Amparanoia junto a De Pedro Volvemos a Buenos Aires Y tenemos a Willy Bronca Fit Flak Seguimos en Buenos Aires Y vemos lo nuevo de Resistencia Fit Negro Black de la Delio Valdés Y cerramos con un tributo a Gustavo Cerati Por Maxi Vargas Que se presentará el viernes 7 de octubre en Lucil, Palermo Y además, el pelado Carlucho te tira la posta de todo el reggae nacional e internacional Yellow Man a puro Zungu 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 Zeng Jessie Royal lanza nuevo tema con Stephen Marley, Protoshi y Kabaka Pyramid El cannabis, ayuda a dormir, que dice la ciencia Fidel festejando su cumple el día de la primavera con DJ Nelson La Zimbabue celebra sus 35 años en la trastienda y lanza un nuevo tema Non Palidece cumple 26 años de música Desembaina Mama Gaia y Alican presenta un nuevo tema Sophie Selecta presenta la Reggae Party Volumen 1 Así que ya sabés, sumate a la comunidad más grande de reggae en Habla Hispana Mirá este y muchos otros contenidos en nuestro canal de youtube.com barra pelagatosreggae guajaja 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 hay, sonido positivo hay, reggae music en el aire pelagatos somos pelagatos pelagatos bienvenidos una nueva edición de somos pelagatos aquí el negro alvarez arroba negro alvarez y en instagram del otro lado en la cámara luces sonido y la vertical sin usar las manos el hombre sin cabello el pelacarlucho arroba pela fotos en instagram hashtag el ojo del reggae hoy tenemos un programón como ya les conté antes y vamos a irnos para jamaica a la isla donde comenzó todo en la ciudad de kingston en la comunidad de standpipe ahí se filmó este vídeo de una canción de shada core ex dj de protégé un dj un selector muy importante para el revival del reggae roots jamaiquino que ocurrió hace unos 57 años en la isla caribeña ahora se lanzó como músico y ghetto youth esta canción es el primer corte de su primer disco reggae land en el vídeo se ven a dos chicos que pasan de jugar en las calles de jamaica con sus juguetes a estar armados y a los tiros con los vecinos y deja bien claro que la culpa de la violencia en jamaica es de los políticos no sé si les suena parecido a algo con la argentina así que los dejo con él con shada core haciendo ghetto youth aquí en somos pelagatos como ya los dejo con él me champions que dicen de favor tienen no hanon br thirst boi ya know di ting hard like dog ghetto youth no straiten ¡Suscríbete al canal! 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 No ganamos, solo ustedes si lo notamos Negocio con producto humano, paren ya de darle muerte a mis hermanos Usan ya buscando la fuerza y dicen que servir Apagan la maldad y apagan la noción de vivir ¿Qué están haciendo con la humanidad? Dejen ya de disparar Ando al fuego, y diablos quieren provocar Nuestra gente ya quiere descansar, si Alfa al fuego, yeah La vida debe continuar Tanto sufrimiento no es necesario, queremos tranquilidad Crean guerras, venen armas, desechan vidas Explotan tierras inventando fantasías Ahora recuerdo cuando el niño me decía No le crean a nadie que venga a contarle porquerías Nos mantenemos despiertos, con los ojos bien abiertos Sabemos muy bien como utilizan los medios para esconder su propósito real Alto al fuego, yeah Que diablos quieren provocar Nuestra gente ya quiere descansar, si Alto al fuego, yeah La vida debe continuar Tanto sufrimiento no es necesario, queremos tranquilidad Paren el conflicto por favor, yeah La gente sufre por culpa de su ambición Disfrutábamos de Maxi Vargas Así que es una fiesta increíble de Reggae Music Los Pelagatos estamos presentes, organizamos Junto a Xavi, junto al Cebolla, junto a Feda Este evento de Reggae Music Y volvemos a las canchas, hace mucho que no organizábamos un evento Y ahora te voy a pedir a vos que agarres tu celular Que capaz lo tenés en la mano, tu móvil Y le saques una foto a la televisión, eh A la caja boba ahí donde estoy yo adentro que lo estás mirando Y nos etiquetas en historias en el Instagram Arroba Pelagatos Reggae Y nos contás desde donde nos estás mirando No sé, sacás la foto Arroba Pelagatos Reggae Lo estoy mirando desde Yucatán, México Desde Bolivia, desde Paraguay Desde donde sea A nosotros nos sirve, nos conocemos un poquito más Y nos podés pedir algún temita Lo que sí, compromiso de compartir ¿Qué les parece? Ahora, nos vamos para Brasil Porque tenemos más Reggae Music Lo tenemos a Nanán No a Nanán Sino a Nanán Nanán se llama Este artista brasilero Nanán, nacido en Brasil Es músico, profesor y ambientalista Fue parte de Playing for a Change Brasil Durante mucho tiempo Y él encuentra la música Como herramienta de transformación Algo que el reggae pregona Desde sus inicios y su mensaje Casa da Floresta Es la canción que tenemos para presentarte De Nanán De su segundo disco editado en 2019 Llamado Movimiento Manifiesta Sentimiento Así que ya saben Él es Nanán Y este tema es Casa da Floresta Aquí en Somos Pelagatos Llamado Movimiento Manifiesta Sentimiento Onde yo pueda plantar lo que quieras Y andar de pé en el chão Yo quiero morar en una casa en una casa en la mano en una floresta donde yo pueda plantar lo que quieras y andar de pé en el chão Y voy a plantar abacaxi con banana Mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito Y va a así que sincera Sobre la copa para la coqueira Y a açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá Y la en la alta, la seringueira Y una pura, por una peira contemplando una vista para el mar Porque yo quiero morar En una casita a casa en la mano En una floresta donde puedo plantar lo que quiera y andar de pie en el chão Y yo quiero morar en una casa feita a mano En una floresta donde puedo plantar lo que quiera y andar de pie en el chão Y hay que brilhar por rio, cachoeira, cascata, no perro, no encanto do sabiá No voar da borboleta, sair a bituseira, espreita na tortura do jantar Abelha nativa, fazendo comérrinha, colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão além e muito pra que celebrar Porque eu quero morar numa casinha feita a mano En una floresta donde puedo plantar lo que quiera y andar de pie en el chão Y yo quiero morar en una casinha feita a mano En una floresta donde puedo plantar lo que quiera y andar de pie en el chão Com cuidado do facão apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más Y yo quiero morar en una casinha feita a mano En una floresta donde puedo plantar lo que quiera y andar de pie en el chão Y yo quiero morar en una casinha feita a mano Y yo quiero morar en una floresta donde puedo plantar lo que quiera y andar de pie en el chão Y yo quiero morar en una casinha feita a mano En una floresta donde puedo plantar lo que quiera y andar de pie en el chão Y yo quiero morar en una casinha feita a mano Disfrutamos de Nanan haciendo casa da floresta Y yo quiero contar a vos Quiero que estés atento porque tengo una recomendación de alta gama MercadoDeSemillas.com 27 bancos nacionales e internacionales Y más de 300 semillas en stock Regulares, feminizadas, fotoperiódicas, autoflorecientes Y gran variedad en medicinales con CBD y CBG Envío discreto, rápido y seguro Entrá a MercadoDeSemillas.com para ver todo el catálogo increíble de semillas Y encontralos en redes como ArrobaMercadoDeSemillasArg Así que ya sabes MercadoDeSemillas.com para tus semillas de colección Y ahora recibimos al Pelacar Lucho con la posta del Instagram Lo más interesante que pasa en el Instagram Nosotros lo guardamos en ArrobaPelaGatosReggae y ArrobaPelaFotos Te lo cuenta ahora Adelante pelado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas negro? Aquí el Pelacar Lucho desde la Gati Cueva En este momento vengo a contarles y mostrarles Esas noticias que separamos específicamente para ustedes Algunas cómicas Algunas de información general sobre el reggae Y todo su mundo paralelo Hablando de reggae music Vamos a meternos Sí, sí, sí Él es El señor Yellowman Siempre vestido discretito y bien fit Moviendo el esqueleto Solo como él sabe Después de tantos años, ¿no? De estar En el mundo del reggae Y con sus temitas Qué grande Yellowman Volvé Te esperábamos No viniste A ver qué más tenemos para ustedes En nuestro Instagram Que es Pelagatos Reggae Miren esto Sí, ellos son DJ Nelson Sí, DJ Nelson Y el señor Fidel Nadal Sestejando el día de la primavera 21 de septiembre Y el cumpleaños De Fidel DJ Nelson Nary Rhythm Maker En la bandeja Y Fidel Nadal Hermoso Hermoso, hermoso Lo que pasó Ahí en ese festejo De la primavera Y si hablamos de festejo De primavera También podemos hablar De cannabis Y preguntarnos ¿El cannabis Ayuda a dormir? ¿Qué dice la ciencia? Si bien Está comprobado Que los compuestos Del cannabis Pueden inducir el sueño Y mejorar el descanso En personas con insomnio Los resultados obtenidos En las investigaciones A veces pueden parecer contradictorios En 2004 Una investigación Mostró Que 15 miligramos De THC Pueden reducir El síntoma de insomnio Mientras que Cuando administramos THC y CBD En igual proporción Vieron algo llamativo El CBD Es el ansiolítico Pero no Un inductor del sueño Así que Ojo El CBD Te baja Pero no te da sueño Así que Estén atentos En 2021 Investigadores Australianos Armaron dos grupos De personas Una se le dio cannabis A otras Un placebo Es decir Nada El resultado Las personas que recibieron El extracto de cannabis Mejoraron su calidad En el descanso Y lograron Consigrar el sueño Mucho más rápido Yo creo que sí Creo que ayuda mucho A considerar el sueño Lo he probado Y funciona muy bien Y algo que funciona muy bien Son las combinaciones Entre músicos Como nos gustan Muchos están Y sin Jesse Royale Acaba de lanzar The Colin Con el señor Kawaka Piramide Stephen Marley Y Protogy Temazo eh Temazo El que acaba de lanzar El señor Jesse Royale Bueno gente Esto fue todo Por ahora Recuerden Que nuestro Instagram Es Pelagatos Reggae Ahí pueden seguirnos Y enterarse De todo lo que pasa En la movida Del reggae Nacional E internacional Volvemos a Estudios Negro Y seguimos con mucho más Somos Pelagatos Seguimos con más Reggae Music Y recibimos Y te presentamos A Demian Ismael Artista emergente Del reggae music Que nos presenta Su nueva canción Sonrisa plena Grabado íntegramente En la ciudad de Chapatmalal En la costa Argentina En esta canción Que habla de amor Y al mismo tiempo De desapego Para Demian Ismael La música Es una manera De conectarse Con su alma Y de brindar Un mensaje Desde su esencia A través de sus canciones Espera brindarle A sus oyentes Alegría Bienestar Y conexión Con la naturaleza Y la propia alma Así que ya saben Demian Ismael Lo buscan En todas las plataformas Digitales Demian Ismael Sonrisa plena Aquí En Somos Pelagatos En Somos Pelagatos Siempre hacia el mar Algo a caminar Salgo a caminar Salgo a caminar Y me pierdo en tus ojos Nena Me pierdo en tus ojos Nena Camino hacia el mar Camino hacia el mar Camino hacia el mar Y todo lo que hago Nena Todo lo que hago Nena Es pensar en ti Y en tu sonrisa plena Es pensar en tu sonrisa plena Que llena mi corazón No te iré a buscar No te iré a buscar Y no es de necio No es de necio nena 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 No te iré a buscar Rumbito pa'l mar En tus ojos, nena Camino hacia el mar A refrescar el alma Es pensar en ti Y en tu sonrisa plena Es pensar en ti Y en tu sonrisa plena Que llena mi corazón Mi corazón Camino hacia el mar Camino hacia el mar Me pierdo en tus ojos, nena Que llena Nuevas oportunidades llegaron de manos De los productores jamaicanos Leslie Kong y Lee Scratch Perry Que iban a terminar de la manera más frustrante Bob propuso que los Whalers Tomaran de manager a Alan Skill Cole Su viejo colega y gloria del fútbol Una persona que no iba a tener reparos En usar los métodos irregulares en curso Para poder conseguir Que las nuevas composiciones de los Whalers Tuvieran difusión en la radio Palabra de Bob Tanto que contar Historia oral de Bob Marley Por Roger Stephens Introducción por Linton Quisi Johnson Lectura obligada para todos los amantes del reggae Donde lo conseguís En tienda.pelagatos.com.ar Tapa dura, alta gama Este libro Tomá, léelo Que hace bien Y es necesario El reggae music Y hablando de reggae music Ahí detrás en nuestro canal de YouTube Justo Está Guille Bonetto En su participación en Pelagato Celebra Jamaica Show que organizamos en el 2019 En la usina del arte Que también participaron Bahiano Chelo Zimbabue Y un montón de otros artistas Y que lo pueden ver completo En nuestro canal de YouTube.com Barra Pelagatos Reggae Ahora nos vamos para Berizo La Plata Porque te vamos a presentar una banda Que está dando que hablar Esas bandas que reversionan Grandes clásicos que todes conocemos O que todos o todas conocemos En este caso La Palazzi Reggae Band Hace un cover En una versión de Scientist El clásico de Coldplay Banda que tiene dos cantantes Al haitiano Dadu Que canta en inglés o en francés Y a Christian Holmrich Cantante de Ruthman También que hace las versiones en castellano Así que los dejo con la Palazzi Reggae Band Haciendo esta versión de The Scientist Aquí en Somos Pelagatos La Palazzi Reggae Band La Palazzi Reggae Band Y a 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 la Palazzi Reggae Band ¡Suscríbete! 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 el pelacarlucho arroba pelafotos y obviamente seguimos con Reggae Music, nos vamos para Ibiza, nos vamos de fiesta no, vamos a visitar Amparo Sánchez más conocida como Amparanoia que en este caso combina participa junto a De Pedro en la canción Somos Viento como les dije fue grabada en la hermosa isla de Ibiza en la mágica zona del islote Esvedrá que me encantaría conocer, que no conozco y es todo un canto a la libertad y justicia Amparanoia es una revolución musical comprometida, estandarte de las fusiones y su música llega a todos los extremos de este planeta valiente a la hora de mezclar sonidos y hacer de sus letras una alegre protesta sus discos emanan compromiso y fusión rítmica, desde la música latina o africana al flamenco reggae, soul, huesca por otra parte De Pedro es un músico español de 49 años que tiene 5 discos editados en más de 30 países así que ya saben Amparanoia junto a De Pedro haciendo Somos Viento aquí en Somos Pelagatos Comenzar es difícil pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar Somos el viento que baila y que canta Si estamos juntos Somos huracán No estamos de paso No somos fracaso No estamos de paso No somos fracaso Solo he venido a darte mi abrazo Yo ya mismo me voy Solo he venido a darte mi abrazo Yo ya mismo me voy Solo he venido a darte mi abrazo Ya, ya mismo me voy Solo he venido a darte mi abrazo Solo he venido a darte mi abrazo Yo ya mismo me voy No voy a pedir permiso para ser libre Si yo estaba allí Cada palabra sentí El 12 de marzo En Distrito Federal Esperanza y abrazo Libertad e indignidad No estamos de paso No somos fracaso No estamos de paso No estamos de paso No somos fracaso Solo he venido a darte mi abrazo Ya, ya mismo me voy Solo he venido a darte mi abrazo Yo ya mismo me voy Solo he venido a darte mi abrazo Ya, ya mismo me voy Solo he venido a darte mi abrazo Solo he venido a darte mi abrazo Yo, ya mismo me voy Somos viento Somos el viento Somos el viento Que sopla, que viene y que va Somos viento Energía y movimiento, mira Somos viento Ay, dime lo que somos Lo que somos en realidad Somos viento Quicotic 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 Ya mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo, yo, ya mismo me voy. Disfrutamos de Amparanoia y de Pedro haciendo Somos Viento. Y ahora nos vamos para la Gaticueva del Pelado porque tiene toda la data del reggae nacional e internacional en pelagatos.com.ar. Adelante, Pelado. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo estás? Aquí el Pela Carlucho, quien les habla, arroba pelafotos en Instagram. En este momento vengo a mostrarles y contarles lo mejor que tenemos en nuestro portal web para informarlos y tenerlos al tanto de todo lo que pasa en la movida del reggae nacional e internacional. Les recomiendo que se metan a www.pelagatos.com.ar y lo guarden ahí en favoritos. Así lo tienen siempre presente. Ahí pueden escuchar nuestra radio online y también enterarse de un montón de noticias como esta que voy a mostrarles exactamente como esta. Nompa Alidece cumple 26 años de banda. Festejando los 26 años de Nompa que cumplieron este 21 de septiembre. Hicimos un refrito, reformulamos el documental que hicimos en 2016 que repasa sus últimos 18 años de carrera. Agarramos de vuelta ese material donde entrevistamos a Néstor, Fito, Agustín, Facundo y Bruno. Bueno, ellos mismos te cuentan toda la historia de la banda. Además participan otros artistas que dan su testimonio sobre nuestros amigos de Nompa Alidece como Miss Bolivia, Alica, Ricardo Tapia de la Mississippi, José Gabona de Zona Ganja, Darío Alturria, bueno, a.k.a. Black Dali, Fabián Leroux de Resistencia, Gonzalo Labornos de Los Cafres y Juan Chival Eirón de Los Pericos. Hermoso, hermoso, hermoso este mini documental que hicimos allá por 2016 sobre Nompa Alidece. Les aconsejo que se metan al canal de YouTube para poder verlo y disfrutarlo. A ver qué más tenemos para mostrarles en las noticias de nuestro portal. Si ellos son la Zimbabue, que también está de festejos, celebra 35 años de carrera en La Trastienda y lanza un nuevo single. Mamagaia y Alica presentan Desembaina. Sí, Mamagaia y Alica. Desembaina es una creación de dos mundos. Mamagaia con su poesía y Alica con su energía, combate y fuego. Juntas crearon este single lleno de frescura y vitalidad para vibrar muy alto. Producido por el gran productor y amigo del señor Matías Chávez Méndez, más conocido como El Chávez. Acaban de lanzar este tema que ya está disponible en todas las plataformas y en YouTube. A ver qué más tenemos en nuestro portal. Sophie Selecta presenta la Reggae Party Vol. 1. Presentamos el primer DJ set en formato audiovisual por Sophie Selecta. Casi una hora de puro goce. En un marco de amor, cooperación y trabajo en equipo con diferentes amistades y emprendimientos. Amigos, esto es un set de ella. Hay un montón de amigos invitados rompiéndola y haciendo mucha música. Lo escuché, está buenísimo. Estas fueron las noticias en nuestra web y ahora vamos a hacer un repasito muy, muy rápido por la agenda. 23, Caramelo Santo. 24, el Prima Festi se suspendió. Los Jugos Locos presentan Senda Mística el 24 también. El 28, Mike Love en Argentina. 7 de octubre, Comodoro Rock. Y Maxi Varga, como les dije, el 8, Día del Estudiante Solidario. Conduciendo a Conciencia en un evento solidario. 16 de octubre, Ronda Moni, Los Guardianes y Gregory. 22, Álvaro Si en vivo. Y un montón de cosas más. Negro, esto fue el repaso de nuestra web. Volvemos a estudios. Mercado de Semillas.com 27 bancos nacionales e internacionales y más de 300 semillas en stock. Autofloreciente, feminizadas, fotoperiódicas irregulares y gran variedad de semillas medicinales de CBD y CBG. Mercado de Semillas.com Entrega rápida y segura en toda la República Argentina. Mirá su catálogo en su página web. Mercado de Semillas.com Encontralo en todas las redes sociales como Arroba Mercado de Semillas ARG. Seguimos con más música. Les traigo un video en el que participamos activamente. El pelado Carlucho. Y aquí el presente en cámara. Dirección. Idea. En un montón de cosas. Agradecemos a Fabián Lerox de Resistencia por la oportunidad. Y sí, es el nuevo tema de Resistencia junto al Negro Black de la Delio Valdés. Resistencia se anima a traspasar las fronteras del reggae y coquetear con el reggaetón La Cumbia. Apoyándose en las capacidades vocales del Negro Black y sus hijos Pedro y Milton. También ambos de la orquesta Delio Valdés. Así que los dejo con Resistencia a fit Negro Black de la Delio Valdés. Haciendo ojos estrellas aquí en Somos Pelagatos. En la oscura noche sus ojos iluminan la ciudad. Sus ojos brillan como las estrellas Arde el amor entre él y ella Sus ojos brillan como las estrellas Arde el amor entre él y ella Ella, ella, ella De nada puede destruir Lo que el amor quiso unir Él no tiene nada Él no tiene nada Él no tiene nada y ella se fijó en él Otros solo se aman por interés Sus ojos brillan como las estrellas Arde el amor entre él y ella Sus ojos brillan como las estrellas Arde el amor entre él y ella Ella, 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 ella Juntos van a cartonear Lo que otros tiran van a usar Y desnudos van los dos Sus ojos rumbo a la eternidad Sus brazos pesan como dos piedras La miseria y el engaño los puso a prueba Sus brazos pesan como dos piedras La miseria y el engaño los puso a prueba Y se amaron mucho más De perdonarse es como amar Ante vientos y mareas la verdad Rumbo a la eternidad Fabi, Fabi, Fabi Y también querida que quedáramos en esta canción No hay que bailar conmigo, amigo No hay que bailar sin resistencia No hay que bailar sin resistencia No hay que bailar latinoamericana No hay que bailar sin resistencia Sus ojos brillan como las estrellas Arde el amor eterno entre él y ella Por las noches los veo pasar Sus ojos brillan como las estrellas De punta a punta esta ciudad Arde el amor eterno entre él y ella No solo salen ellos a trabajar Sus ojos brillan como las estrellas La familia entera sale a cartonear Arde el amor eterno entre él y ella Removiendo tachos me enseñaste a amar Sus ojos brillan como las estrellas Un poco peso tiene mi jornal Arde el amor eterno entre él y ella Corazón puro los llevo a soñar Sus ojos brillan como las estrellas De una vida llena de felicidad Arde el amor eterno entre él y ella Y otros solo se aman por interés 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 Disfrutábamos de Resistencia Fit Negro Black de la Delio Valdés Haciendo Ojos Estrellas Video en el que participamos El pela Carlucho y mi persona En dirección, cámara, iluminación Bueno, todo hicimos nosotros dos Y quedó buenísimo Espero que les haya gustado Gracias a Fabián y a todos los Resistencia Por la oportunidad Y por darnos laburo, por supuesto Ahora para cerrar Nos damos el lujo en realidad De pasar un segundo clip de Maxi Vargas En este caso un tributo a Gustavo Cerati Gran tema, gran versión de Crimen Interpretado por Maxi Vargas El chileno, el ex cantante de Gondwana Que como ya te conté Pero te repito Se va a estar presentando en vivo En Lucil, en Palermo El viernes 7 de octubre Junto a la 303 Band Y abren el show Los Guardianes de Gregory Así que ya saben Los esperamos el viernes 7 de octubre En Gorriti 5520 Palermo Para disfrutar de esta hermosa fiesta Del Reggae Music International Y los Guardianes van con cuatro cantantes Invitados y recorren todos los hits Del Reggae Jamaiquino en español Así que con esto me despido Gracias pelado Gracias a nuestro productor creativo Nos vemos la próxima Ya saben Se suscriben Se anotan Se asocian Nos siguen en redes Esto fue todo por hoy Amigos Maxi Vargas Haciendo Crimen La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver Una rápida traición Y salimos del amor Tal vez me lo busqués Mi ego va a estallar Ahí donde no estás Ahí donde no estás Con los celos Otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver No sé No lo sé, cuánto falta, no lo sé, si es muy tarde, no lo sé, si me olvido moriré Que otra cosa puedo hacer, que otra cosa puedo hacer Por hacer lo que perdí Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver Y otro crimen quedará sin resolver Y otro crimen quedará sin resolver